Habitantes, no creo que pille a nadie de sorpresa si digo que Harley Quinn es un personaje que ha ganado una popularidad inmensa en los últimos años. Se ha situado en la primera plana de Death Re Comics con personajes clásicos como Batman, Wonder Woman, Superman. Y en esta tesitura, en una tesitura en la que incluso va a tener su propia película, una película en la que, por mucho que nos digan que es de las aves de presa, ella es la protagonista, se mereció un acercamiento a sus orígenes. Un acercamiento a unos orígenes que son mucho más interesantes y con mucha más chicha de lo que nos han querido vender estos últimos años y que ha podido parecer siempre. Y en esa tesitura y en esas circunstancias, ECC ha aprovechado para publicar aquí en España esto, Harleen. El cómic escrito y dibujado por el Japan Sejic que nos acerca a los orígenes de Harley Quinn desde un punto de vista bastante interesante. Os comento lo que me ha parecido este primer tomo, como digo, ahora mismo. Comenzamos. En este tomo nos encontramos los primeros pasos de Harley Quinn, cuando todavía es la doctora Harleen Quinzer, una psiquiatra que por una serie de circunstancias acaba trabajando, investigando y llevando un proyecto al cabo con el Joker. Un Joker que Sejic nos ha traído con claras referencias a la broma asesina. Un Joker que no es más que un reflejo sin cadenas de una sociedad en la que cualquiera de nosotros, si se dan las circunstancias correctas, puede convertirse en un monstruo. Sejic, por tanto, nos sitúa a Harley, a la doctora Harleen, frente a este Joker. Porque si el Joker es este reflejo oscuro, este reflejo de lo que cualquiera de nosotros puede ser, ¿qué pasa si situamos a una persona normal o a una persona estándar frente a este espejo y dejamos que se mire y que descubra que hay detrás de él? Pues eso es lo que parece que nos quiere presentar en este tomo. Una especie de, como digo, acercamiento o reflejo de la broma asesina, pero desde el punto de vista de Harley Quinn, acercándonos a sus orígenes, a por qué una persona, entre comillas, normal, cayó y se convirtió en el personaje que todos conocemos a día de hoy, en ese adalid de la locura. El trabajo de Leon me parece muy, muy bueno y es que es un acercamiento tanto a Harley y a que la lleva a convertirse en lo que es, a cómo de una persona normal pasa a ser la payasa reina del crimen de Gotham, y especialmente al Joker, que parece que el Joker aquí es secundario, no es el protagonista del tomo, que no lo es, lo importante aquí es Harley, Jardín, pero me parece un acercamiento muy bueno al Joker, como digo, me recuerda mucho a ese Joker de la broma asesina de un reflejo de la sociedad en la cualquiera de nosotros puede caer y convertirse en un monstruo. Por supuesto, gran parte de lo bueno de este tomo, de lo que lo hace genial, es el arte de Seiji, los dibujos de Seiji. A día de hoy me parece, sin duda alguna, uno de los mejores artistas de cómic, por no decir el mejor. A mí personalmente me parece el mejor, cada uno que piense lo que quiera, pero sin duda el dibujo tan característico que tiene, y la representación que tiene tan característica de los personajes, es uno de los grandes atractivos de este cómic, sumado por supuesto al guión, que también es suyo. En cuanto a la edición en sí, a ver, como siempre de Seiji, claros y sombras. Este tomo vale 13 euros, es un tomo tapadura, pero con un tamaño superior al tomo estándar, bastante un poco más ancho, un poco más largo, que a la hora de situarme la estantería ha quedado un poco raro, y está enmarcado dentro de esta colección DC Black Label, que realmente no sé exactamente qué pretenden con esto los DCC, porque no es una línea unificada en la que todos los tomos de Black Label tengan el mismo formato, y no se esté presentando una serie de historias más adultas o como quieran llamarlo, sino que el formato DC Black Label, cada historia tiene el formato que le sale a ellos del pie, así que me parece un poco raro, pero bueno. Como digo, el formato, tapadura, el contenido es básicamente el tomo 1 de este handling, no hay ningún extra, ningún contenido extra, lo cual está bien, pero no deja de darme la sensación de que nos han vendido el tomo 1, pero que si esto lo hubieran recopilado en un solo tomo los tres números, porque van a ser tres números, si esto estuviera recopilado en un tomo de tapadura, por unos treinta y pico pavos que es al final lo que te van a querer cobrar, estaría mejor presentado y entraría mejor a los ojos, me da la sensación de que es una pena que esto esté dividido en tomos, que vamos a tener que esperar al tomo 2 y 3, esperemos que no tarden mucho, pero bueno, de verdad yo os lo recomiendo mucho, 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 creo que es de lo mejor que ha publicado DC en mucho tiempo, y como digo, si queréis un acercamiento a los orígenes de Callie Queen desde una perspectiva nueva, con, por supuesto, referencias a mil personajes de Gotham, como Batman, dos caras, Killer Croc, etc. Si queréis un acercamiento a Harley Queen y un poco al Joker, este es vuestro cómic, y de verdad no os va a excepcionar, sobre todo el dibujo de Selig es una maravilla y es para enmarcar. Así que nada, habitantes, esta ha sido mi pequeña review de este tomo, y nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, dejadme vuestra opinión si lo leéis, de qué os parece este tomo, o del vídeo, o de lo que queráis, me gusta leer opiniones en general. Y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo habitantes.